Todos odiamos las llamadas automatizadas o robocalls que recibimos a todas horas del día, todos los días. Pero antes de bloquearlas o ignorarlas, escuchen esto, ahora es posible sacarle provecho, sacarle dinero a esas llamadas y hay quienes están ganando una fortuna. Vamos con Jessica Carrillo que nos cuenta todo. Hola, hola, hola. La ley telefónica de protección al consumidor que establece es ilegal que cualquier empresa llame o envíe un texto en forma automatizada al teléfono personal de un usuario sin su consentimiento. Luego de ubicar a la compañía que realizó la llamada, Jorge les envió una carta legal. La carta le informa a la compañía que uno está enterado de las leyes que están violando, que lo que están haciendo es ilegal y que al mismo tiempo la compañía va a enfrentar una cierta cantidad de penaltis por cada llamada que generan. Entonces esto es lo que empuja a esas compañías a tratar de llegar a un acuerdo con uno. A los pocos días recibió por correo un cheque de 750 dólares y él no es el único. Son dos nada más, el otro fue money order. Rocío Díaz de Hillsborough, Texas recibió más de un cheque luego de atender esas fastidiosas llamadas robóticas o robocalls. Me presto a escuchar como que no estoy muy bien informada, que les creo lo que ellos dicen. Cuando es hora de pagar, yo tengo una tarjeta de crédito, la tengo maxed out. Ellos no sacan ni un centavo de mi parte, eso lo utilizo yo como evidencia para poder comprobar de que ellos fueron las personas. Ambos aprendieron estas técnicas luego de adquirir un kit informativo de Doc Compton, un experto en leyes de protección al consumidor que también estaba cansado de recibir esas llamadas. Usualmente estas compañías simplemente van a llegar a un arreglo en respuesta a esta carta y en lugar de hacer pública la información y llevarlos a la corte civil, ellos no quieren que la identidad de sus corporaciones salgan a la luz. Así que simplemente es más barato darles un dinero. La Comisión Federal de Comunicaciones nos confirmó que el consumidor tiene derecho a tomar acción legal en contra de las compañías que generan robocalls. El experto aconseja recibir la mayor cantidad de información posible de la compañía que está llamando para después enviarles una carta legal haciéndoles saber que infringieron la ley y desean una compensación. Los montos varían entre 500 a 1,500 dólares por llamada. Una suma nada despreciable por contestar el teléfono. Lo considero una buena revancha. Pasa de alguien tratarte de venderte algo a tú potencialmente ganar hasta miles de dólares. Está muy bueno, ¿no? Hay que aclarar que no todas las llamadas automatizadas son ilegales. Las llamadas de compañías sin fines de lucro, de campañas políticas y oficinas con las que uno tiene negocios son legítimas. Esas no se pueden reclamar. Pero hay que mencionar que, como bien dijo la persona que entrevistó Jessica, la chica, la clave está en averiguar durante esa llamada la información de la dirección de esa compañía. Que uno se haga el bobo para poder luego escribirles con esa carta formal exigiéndoles que desistan y que paguen una multa. Miren esta belleza de león de fuego que rompió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores. ¡Gracias!